Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien para nosotros es un placer poderles llevar un video más y de que manera mi gente bueno aquí vamos a estar presentando unas cuantas pollas muy bellas, polla garantizada gallina con excelente linea, Samuel Cardona, esta es la placa 14329, esta polla es hija del 2903, es la 12111 del 100410, es del 248 de Chuito Vela, una gallina bien bonita, color cartón una polla preciosa, preciosa, preciosa unos ejemplares que están compitiendo muy bien en todas las vallas del país, ahí está la primera seguimos con la próxima, esta es la 14367 hija del chancletero, es la 12055, la gallina mon, trae esa la 12055 miren que hermosura de gallina seguimos esta es la placa 14353 la gallina prieta hermosa, su color lo dice todo esta es hija del 11148 el gallo del viejo es un cruce de Alberto Betancur por Chubito Vela y la madre la 609, es una gallina de Tito Díaz la 609, es un cruce de Tito Díaz gallina hermosa, preciosa tiene que pintar unos gallos rojos con el cuello rubio uno a que hermosura de gallina gallina bien hecha estas gallinas son de postura todas están de postura todas y están limpias solamente ponérsela al gallo seguimos con esta morena de la 14294 14294 hija del 11148 el gallo del viejo como le dije es un cruce de Alberto Betancur por Chubito Vela la madre de Tegapó ya es la 10656 la K10656 una gallina prieta crete ya hermosa todos han visto estos gallos de Samuel Cardona a competir en todas las vallas del país gallos con una finura uno a 14312 llevaba por padre el 15000 jabao de los hermanos Díaz todo el mundo ha visto esos gallos jabao unos gallos jabao bien exigentes la madre de este es la 10869 repito padre jabao hermanos Díaz es la 10869 esta polla bien hecha bien grande seguimos esta es la placa 14285 placa 14285 lleva por padre el 11148 el gallo del viejo cruce de Alberto Betancur por Chubito Vela la madre la 097 gallina montra tremendo ejemplar aquí culminamos seis ejemplares a su disposición a su disposición aquello nos vamos Gracias.